En Nueva York, un hombre dominicano fue condenado a 24 años de prisión tras matar a su esposa, también dominicana, de varias puñaladas durante una acalorada discusión por una supuesta infidelidad en un hecho registrado a las 1 y 30 de la madrugada del 24 de septiembre del 2020. El imputado fue identificado como Manuel Villar, de 52 años, quien se enfrentó a su esposa Yvette Villar, de 43 años en ese entonces, sobre una supuesta relación extramarital y tras la discusión supuestamente la apuñaló, provocándole heridas en la cabeza y el cuello. Tras cometer el crimen, el imputado salió de la residencia en Brooklyn, donde realizó una llamada al 911 para informar sobre el homicidio. Cuando el hombre estaba llamando al 911, reveló que él había matado a su esposa, también que quería que la policía lo mataran o que si no, que él se iba a matar él mismo. Las autoridades encontraron el arma homicidio, un cuchillo grandísimo, en su camioneta, en su vehículo Nissan Rogue. Tanto la víctima como el acusado eran conductores de Uber y no tenían antecedentes de violencia doméstica. Los vecinos también dijeron que nunca lo habían escuchado.